Hola, mi nombre es Fer Cabrales y me encantaría ganar el concurso y conocer a Alejandro Fernández porque me considero una muy grande fan y sería como un sueño hecho realidad porque me encanta su música, me gusta lo que hace y lo que trascente entonces pues sería muy padre para mí ganar el concurso y conocerlo bueno pues aquí está mi boleto para el concierto y aquí tengo una pequeña colección de discos de él ustedes me pueden apoyar poniéndole like a mi video y a la página por supuesto y pues en verdad se los agradecería mucho porque sería algo muy muy especial para mí conocerlo y pues poder convivir con él aunque sea poquito muchas gracias